hola cómo estás hoy vamos a instalar en este tutorial la billetera de phantom es una billetera que se basa en el ecosistema de solano sol que su token y vamos a instalarla en el explorador de google chrome no sólo vas a poder instalar e intercambiar monedas sino vas a poder colectar nft comprarles venderlos y recibir otros tipos de monedas que aceptan este blogs en de solana ok es muy sencillo primero que todo necesitas los requerimientos de estos necesitan google chrome aunque también funciona con brave con firefox y con edge microsoft edge pero vamos a hacerlo con google chrome en este caso vamos a irnos acá en la parte superior vamos a añadir vamos a añadir a chrome aquí se nos va a mostrar y vamos a darle a agregar a chrome se nos va a aparecer esto le vamos a añadir extensión verificando se nos va a aparecer esto en la parte inferior y después nos va a cargar la billetera primero que todo si tienes una billetera ya creada la puedes importar aquí pero como nosotros estamos aprendiendo cómo hacerla vamos a crear una nueva billetera nos va a dar estas palabras las palabras las vas a copiar las vas a guardar en un seguro yo te recomiendo que lo mejor que puedes hacer es guardarlas en un texto físico para que no lo acuerdes el computador ni con una captura pantalla porque te pueden hackear la la wallet y no es lo lo recomendable ya la guardé ahora me te vas a ponerle una contraseña acepto los términos continuar continuar y listo aquí debemos terminar ahora que voy a hacer me voy a acá le voy a añadir aquí en la el phantom lo voy a ir en el pin y se va a abrir en la parte superior ahora que pasa ya tenemos instalada la billetera de phantom quiere saber cuál es la dirección de la de la wallet simplemente le damos clic en aquí le damos copiar y esta va a ser nuestra wallet de solana entonces yo pongo y sol explorer si quieres ver dónde se realizan las transacciones explorer de solana y cada vez que mandes una transacción la puedes verificar aquí y ese va a ser tu dirección de solana en este caso no hay transacciones porque no se ha hecho ningún tipo de comisión o de envío por acá pero aquí ya voy a tener instalado la billetera de solana así fácilmente que otras cosas podemos ver en la parte inferior podemos ver aquí los nft los coleccionables que tienen tenemos aquí también para cambiar los sol que tengas acá a la pala a todo este tipo de de monedas que ven en la parte inferior y tenemos por acá en la parte actividad reciente y la configuración donde podemos cambiar el nombre puedo poner el idioma podemos crear incluso más direcciones por acá por mañana son por aquí para que la tengas como de favorito le puedes enviar si envías más a man wallet o recurrentemente envía a alguien envía dinero o criptomonedas en este caso aplicaciones de confianza bueno todo esto es adicional pero lo principal es que aquí ya así de sencillo tienes tu wallet de phantom tu wallet totalmente segura con tus palabras de seguridad y con eso vas a poder comenzar a hacer los intercambios si quieres ver el vídeo de los nft de solana para que puedas comenzar a trabajar con esta billetera que acabas de crear y comenzar a hacer tus nft pero en la red de solana te dejo abajo en la descripción del vídeo te dejo aquí cómo hacerlo y en la parte inferior y te están viendo de pronto un vídeo que va a aparecer para que puedas aprender a hacer esto nos vemos en la próxima y espero que el tutorial te haya servido bendiciones y y y